¡Buenos! ¡Buenos días! Estamos juntos para el plato del día, señoras y señores. ¡Listísimos! Viene viernes de tenis. Le voy a decir viernes de tenis todos los viernes. Y quiero aprovechar también para comer, porque dicen que huele riquísimo. Ah, no, ese es mi perfume. Ya me hueliste. Es que huele a bacon, huele a comida, pollito frito, huele así el perfume. ¡Anda atractivo el chef ahora! ¡Compre! ¡Todos los viernes, chef! Hoy viernes, vamos a romper esa dieta porque hoy es viernes, señores, y se acerca el fin de semana. Vamos a elaborar un rico club sándwich. Señora, usted que ha probado, caballero, ese club sándwich y lo quiere elaborar en la casa, busque rápido el papel, rapidito, lápiz y papel. Y el papel y el lápiz también. ¡Mi estimado! Nos vemos, muchachos. Adiós. Nos van a quedar los muchachos de un policial para la receta. Un ratito, que nos esperen, que nos aguantan. Mientras tanto van a tomar los apuntes y vamos a ver qué es lo que vamos a necesitar para el trato del día. ¡Adelante! Ok, vamos a necesitar para preparar este club sándwich con papas francesas, tres rodajas de pan de molde tostado, una pechuga de pollo a la plancha, dos láminas de jamón, una rodaja de queso amarillo, una rodaja de queso blanco, dos hojitas de lechuga nacional, dos tiras de bacon, dos rodajas de tomate criollo, una taza de papas fritas, medio litro de aceite para freír, mayonesa, ketchup, sal y pimienta. ¡Al gusto! Iniciamos, muchachos. Ok, el primer paso. A ver. Para que ama de casa a usted le vete, papas francesas, que son las famosas papas fritas que compramos en todos los restaurantes, que ya las pueden encontrar en cualquier supermercado. Claro, claro. O también las pueden hacer en casa, no hay ningún inconveniente. Ah, ya las venden también. También ya las venden así como... Para freírlas. Exactamente, calentamos el medio litro de aceite que salió en la lista previamente. Y por supuesto, las papas tienen que estar frías, heladas. ¿Para qué? Para que cuando esté el punto de dilución del aceite, haga un choque de temperatura y automáticamente la tapamos. Para que ejercer una presión barix arriba y se queden esas papitas tostadas igualitas que un restaurante. Ahí está un tip importante, porque muchas mamá de casa me quedaron aguaditas las papas. Mire, y una pregunta, y si lo hacemos con papas que no es preparadas, que no es preparadas, yo algunas veces yo veo, ¿no está como que está precocida o algo? Sí, exactamente. ¿Ya lleva sal esto, Chef? No, ellas están precocidas y están conservadas en un aceite vegetal propiamente para ellas para que no se negreen o no se pongan locura. Por eso las papas cuando ustedes las compran, están así y tienen una densidad de aceite, pero también tienen un preservante. Ahora, para la papa que usted compra entera, la puedes dejar con la cáscara o la puedes dejar sin cáscara, la corta, la precoce por dos minutos, un minuto y medio en el microondas y la metes al congelador. ¡Ah! Luego de eso la sacas y la tiras congelada o bien fría al aceite o al aceite donde lo tengas. Van directo a estas papitas entonces que ya están solo para freír, ya están listas. Exactamente, ya están listas. Nos ahorramos bastante tiempo con esto. Exactamente, gracias. Ok, de nada. Viste la punta de ebullición, Marisa Rivas, que el burbujete, eso te dice que el aceite sí está súper caliente. Oye, presta atención también, oye usted. A poner atención para que le cocines a tu esposo. Si no puedes, lo llevas a la casa. No le vas a enseñar, mira Jorge. Jorge. Así me vas a cocinar las papas. Así, quiero que me cocine las papas. Si no, vas a ver. Ok. Lo tapamos, dijo Che. Lo tapamos para que ejerza presión y le quede tostadiza. ¿Qué le ayudó para mí? Ahora vamos a tostar el pan. Pan de molde, busquen cualquiera el de su preferencia, el pan de molde. A ver, Marisa Rivas. Yo voy tostando si quieres. Exactamente. ¿Cuánto sándwich va a preparar ahorita? Vamos a preparar ahorita en este momento uno. Un sándwich chip. Pero es de tres capas o de tres pisos. Es de tres pisos. El club sándwich, su característica es de tres pisos. Correcto. Otro tip importante, puede cocinar la pechuga de pollo previamente antes. Le agregué sal, un poquito de salsa inglesa, si vos ves, Marisa Rivas, para que me quede ese dorado golden brown. Oh, wow. Oh, wow. You speak in English. Yo no me explico en inglés, pero... Pero ¿cómo eso para que le quedara? Cuéntenos nuevamente ese color. Es por lo mismo. Le agregué un poquito de aceite en el sartén. Miren usted el colorcito, qué bonito quedó. Quedó como el chef. Doradito. Doradito. Ahí ya lo están viendo en pantalla. Ahí al otro lado. Ahí sí. Correcto. Esa pechuga de pollo lo tapa con una tapita en el sartén y lo dejan que él se vaya dorando a fuego medio. Correcto. Esto en la salsa inglesa te da el color y te le da el sabor. Qué rico. Ya está eso. Ahí le falta. Ahí le falta. Ok. Tienes que dejarlo doradito. Ok. Esto se hace previamente para que después cortemos las láminas. Va a ser ahorita láminas, chef. Yo soy la panadera ahorita. Es una pechuga hermosísima. Mira qué hermosa esa pechuga. Qué hermosa. Igualita que la mella, igualita mi pechuga. Exactamente. Esto está doradita. Exactamente. Ok, chef. Entonces hacemos las láminas. Cortamos en láminas delgadas para que el club sandwich no quede demasiado grueso. Ahora, el grosor del pollo, eso va dependiendo del gusto de uno. Miren. Qué rico eso. Miren ahí está. Qué bonito se ve ese corte. Sí. Qué bonito. Y si lo ponen a refrigerar, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el pollo se va compactando, se va enfriando, se va poniendo más duro. Ajá, Ricardo. Sí. Y don Ricardo Zambrana. ¿Fue Ricardo? Ajá, Ricardo. Don Ricardo Zambrana lo vamos a invitar. Pero Ricardo, ahí está el close-up, ¿eh? Sí, pero ¿qué sucede? Ahí está. Ahí está, ahí está. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Correcto. Solo si baila a Ricardo la lambada. Exactamente. Si baila, le damos de comer a Ricardo Zambrana. Ya no dice Ricardo que ya no va a comer. Ah, bueno, está bien. No sé si Ricardo baila bonito, yo no sé. Es que dice él que ya no van a poner la lambada. Es un mente. ¿Qué dice Manny que la pone? Manny, ¿le pones la lambada? Don Manny, para que baile Ricardo. Ricardo quiere bailar. Ricardo. Quiere ganarse su sándwich. ¡Ah! Ricardo. ¿Qué sería el éxito? Solo sale así. Dale. Dale, dale Marixa, llévatelo. Se va a ganar su alimento del día. Bueno, se ganó su club sándwich. A ver, primero, primero. Vamos por partes. Ajá. Por partes. Aquí en el plato del día de fondo. Decime cómo moverme. Entonces, como es la caderita y como que se va lanzando la pierna. Así. Así. Pero lanzar la pierna así. Entonces, ella me agarrá y ya nos vamos a... Me está guiando la Marixa ahorita, ahí donde la ven. Se ganó el plato del día. Se ganó el plato del día. ¡Se lo ganó! 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 ¡Se lo ganó el premio! ¡Se lo ganó! ¡Lo puede retirar! ¡Ya! 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 Dale, dale, Ricardo. Dale, Ricardo. Oye, este bailador, dicen por ahí. Te mandaste tu club sándwich. Bueno, dice. Miren, vamos a guardar. Observen a tus papas. No tenemos a las paquetas. Ya tus papas, ya están listas. Marixa arriba. ¡Ya, chef! Ya, ahora las vamos a retirar del aceite, las ensurrimos, un minuto. ¿Tienen también los muchachos de la Cinemateca? Tienen que bailar. Van a bailar con los dales aquí. Y el embajado de México. Van a bailar perfectamente. ¿Vayan a bailar la lambada primero? Exacto. Sí, dicen que sí, también. Ok. Ahí está el pan de la Marixa arriba. Obsérvenlo. Marixa arriba. Está súper bien. Éxito, mira. Ven, tú le haces tortada del pan. ¡Guau! Ahora ya están tus papitas fritas, tu papa francesa. ¿Cómo le ayudo ahora? Ahora vamos a colocar, aquí están las papas. Vamos a colocarlas en el recipiente. Estuvieron rapidísimos. Rapidísimos. Viste, viste. Mirá, y están doraditas como restaurante. Rápido, los por Canal 2. Porque el número uno siempre es usted, señores. Eso mismo. Ahí las tienen las papas. Vamos a retirarlas porque puede entrar Ricardo Zambrana. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a armar, armar. Vamos a calentar un poquito el jamón, Marixa. Ajá. Vamos a colocar unas láminas de jamón porque vamos a hacer varios sándwiches porque ya Ricardo Zambrana bailó. Es va a ser un hecho de todo el día. Pero me estás cansado, Ricardo. Todo el día me va a pasar molestando. Ah, ¿qué? Me va a pasar molestando a mí porque va a decir, quiero mi sándwich, quiero mi sándwich. Y el queso también, ¿sí? Vamos a colocarle un poquito. Vamos a quitarle el frío al jamón. Sí, exactamente. Ahí. ¿Una más? Una más, una más, una más, una más. Se está ganando tu pan, de hecho. Se lo está ganando. Se lo está ganando, dale, dale. Va a ser, va a ser, va a ser. Yo ya hice el pan. Exactamente. Y las papas, ¿viste cómo quedaron tus papas? Buenísimo. Espectacular. Ah, no, no, está bien, está bien. Solo me dijeron que hay que lo colocar aquí. Espera. No, lo apagué, lo apagué. Ay, ok, yo creo que voy a hacer. No te preocupes, está todo fríamente calculado. Ahora, cortamos tomatista. Lo cortamos tomate en rodaja. Estamos cortando tomate. ¿O más tomate? Vamos también a cortar cebolla. Es que estoy cortándolo ya para que vean nuestros televidentes. Tostamos el pan. Si no tiene tostadora, chef, yo no tengo esa tostadora que usted tiene. ¿Cómo tostamos? Coloque un sartén, un poquito de mantequilla o puede ser margarina, es su preferencia. Y pone el pan a fuego medio a calentarlo y hasta que se deshigrate y se comience a tostar. Ah, bajamos mi pollo en este cruzando. Éxito. Falta bacon. Falta bacon. Falta el fruto. Con razón, está escondido y no está por otro lado. Es que está escondido por Ricardo Zambrana. Nos estamos comiendo las papas. Ahí viene, ve. Ay, ¿para qué dijeron? Ahí viene Ricardo otra vez. Exactamente. Miren, ahí viene, Dios mío, ¿para qué? Ricardo, pero fíjate que hay poquito, o sea, poquito. Y va a entrevista. No, yo sé muy bien cómo distribuir. Mira, un mordiquito, dale. Solo un mordiquito para que quede para ti. Ya no le dejaron a la pobre Marisa. Estoy de asistente. Vale, es la felicidad pura. Yo sé. Con un poquito de grasa. Yo lo sé. Es demasiado. Pero mira, vos estás a dieta. Desde hace tres años estoy a dieta. Desde aquel día. Gracias a mi dieta es que esto no ha crecido más de lo que debería de crecer. Dale otro mordiquito. La canción a dieta, Manny. Estoy a dieta desde aquel día. Ricardo, ya no sigas comiendo. Ya, ya. Ricardo, ya. Me estás corriendo. No, no, no. Quédate aquí, tranquilo. Algo así, pero no. Es que siento que te vas a seguir comiendo el bacon. Armamos. Vamos a armar. No, que me lo estás ofreciendo. Oye, ¿qué cosa me va a pesar? Ahora. Ok. Me va a pesar estar sirviendo el bacon y que no le dan. No, no, Marixa. Mejoramelo aquí porque sin darme un pedazo, dale. Mirá, los dos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es el yin yang. Ya tenemos el pollo, el jamón, los quesos, lechuga, tomate, cebolla, el pan. Tu, por supuesto, el pollo. Ahora el aderezo que es parte del complemento. Tenemos un toque de mayonesa con ketchup y vamos a hacer una salsa rosada. Eso es. Si ustedes consiguen, ahí estamos combinando. Si ustedes consiguen aderezo ranch, la pueden combinar con salsa de tomate. Ahí la están viendo en pantalla, ahora que estoy mezclando. ¿Qué estás mezclando? Sí, Che, va a ver. Ketchup con mayonesa y un toque de salsa ranch, aderezo ranch. Oh, wow, qué rico. ¿Cuál es que es la salsa? ¿Tártara, Chef? La tártara lleva mayonesa, alcaparras, aceitunas, lleva cebolla. Ya, ya mucho se nos complicó. Ya, ya no. Quedémonos con ketchup y mayonesa, todo bien. La próxima. Sí. Marisa Rivas ya me tiene listo, mi pancito. Mi pancito, qué atrevido, solo tres. Solo tres. De tres. De tres. Vamos a calentar más porque vino Ricardo, Samprana. Yo lo caliento, no se preocupe. Me parece muy bien. Sí, tenemos dos invitados allá de la cinematografía. Ah, los invitados, ya van a bailar los invitados. No te preocupen. Vamos a hablar de una ópera de Romeo y Julieta. Ajá. ¿A vos te gusta la historia de Romeo y Julieta? Sí, me gusta mucho. Es bien triste el final, pero... Pero es que lo bonito es precisamente cómo se desarrolla el amor entre los dos. Es muy lindo. Y el conflicto entre las dos familias. Así que te voy a ofrecer... No, fue por esas familias, porque nunca se pusieron... El conflicto familiar. Ay, qué conectada, que van bien. Lo desconectó Ricardo Samprana. Ok, entonces... Ok, señores. Ahora vamos a colocar una hoja de lechuga. Serve muy bien. Ahí está. Tomate. Ambas caras. Aguamos en el piso. Ahora sí vamos a colocar en uno de ellos el jamón y queso. La idea es que el queso se derritiera un poquito, ¿verdad? Ahí en la sartén. Pero se derritió un poquito. No, esa es la idea, por eso. Jamón. Laudalia lo hizo genial. Ahora viene el pollo. Las láminas. Las láminas de pollo. Las láminas de pechuga, de pollo. El bacon que se comió Ricardo Samprana. ¿Me abrí uno, Ricardo? Ahí estamos. Esto también, chef, ¿le vamos a echar? Por supuesto, ahí está. Muchísimas gracias. ¿Cuánto queso le vamos a echar? Saludos, Roberto. Roberto, alegría. Roberto, vas a ver. A él solo le gusta el queso. Roberto, un beso. El queso dorado le gusta. Ese madre. ¿Cómo está, Roberto? Alegría. Roberto, alegría. Vamos a entrar al aire en 5, 4, 3, 2. Y bueno, volvemos aquí. Estamos, por supuesto, aquí en la cabina. Disfrutando del plato del Día del Chef. Vamos a poner la música que todos ustedes nos han solicitado. Mira, por eso Roberto se hizo aquella cara en el pasillo. Yo decía, pero ¿por qué? Es que lo molestan mucho a Robertito. Ok, ahora. Vamos a colocar cuatro palillos de dientes. Se quedó con eso en la mano, Ricardo, con el queso blanco. Oye, la Ola me hizo sacar el queso. Yo no sé. Señores. Mentira. Y ahora. Estaba agarrando el queso. Miren el queso blanco. Bueno. Bien estaba. Guardémoslo ya. Con el baño en el paquete. Vamos a guardarlo. Eso para el próximo, Sandy. Cuatro palillos de dientes. Cuatro palillos de dientes en cada extremo. Ahora, aquí viene el tip. Muchos televidentes no les gusta la orilla. ¿Te gusta con orilla o sin orilla? A mí me encanta con orilla. Ok, se va con orilla. Es que es tortadito. Sí, si es tortadito, sí. Ok, venimos y vamos a hacer. Colocamos los dos dedos acá, donde están viendo allí en la pantalla. Y hacemos una incisión con la punta del cuchillo. La incisión, Ricardo. Como cirujano. Como cirujano. Hacemos la incisión. Como el doctor Marvin Mayarla. La incisión. Damos vuelta porque no somos zurdos, somos derechos. ¿Y los zurdos? Y colocamos, bueno. Al otro lado. Colocamos ahora los cuatro dedos y dejamos pasar la punta del cuchillo. Y hacemos una pequeña presión con los dedos. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a romper. Se quedó espectacular. Y miren el club Sunday. ¿A qué, chef? ¡Órale! ¿A qué, chef? ¡Órale! Ahí está el pan, el pan, el pan. Ya vino el pan. ¡Se quema! ¿La pasa? Ya. No, 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 no. No está quemado. Está doradito como el chef. Solo quedó dorado. No, 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 no. ¡No! ¿Por qué? Hace poco fui a la playa, yo también estoy dorado. Pero es rico, siempre. Siempre es rico. Yo también quedé así de dorado, chef. A ver, a ver. El pan está todo rico. A ver, gracias, Odalia. No, no, no. Vamos a tomarle foto, a ver. Este espectacular, tu club Sunday, Marix Arriba. Odilis. Mira, Marix Arriba. Ah, va a preparar eso. Marix Arriba lo preparó. ¿De cena para vos? Mira, lo que preparó Marix Arriba. Observe muy bien. Bueno. Qué divino. Te pueden casar, mujer, ¿ya? Como decía mi abuelita. Hombre y mujeres, podemos casarnos. Ya me he casado una vez, fíjense. Ay, qué cierto. Se me vio olvidado. Yo creo que todos nosotros nos podemos casar. Hombres y mujeres, podemos aprender a cocinar. Los hombres, de hecho, tenemos que aprender a cocinar. ¿Tienen qué? No hay nada para mí más lindo que de detalle, darle a una mujer, que cocinarle algo muy, muy rico para una cena romántica. Me gusta cocinar también, pero me fascina. Que te cocinen. Me enamoran cuando me cocinen. No me cocinen, ¿oíste, Ricardo? Marix Arriba. No, no, vos no, vos estás prohibido. Ahora sí, muchachos, prueben, mientras tanto yo cocino. La gente va a pensar mal, ¿ya? Y se hablan así. Sí. Se ponen mal. Se ponen mal. Se ponen mal en el tostado. Se ponen mal en el tostado. Se ponen mal.